Lo que vamos a ver ahora es un poquito la boleda de revés, después de grabarlo varias veces. Lo que vamos a ver es lo que le pasa que hay siempre al jugador que arranca en las clases y muchos profes me llaman y me preguntan cómo modificarlo. Sobre todo el movimiento que tienen de muñeca a la hora de revés. Recién lo estamos viendo con Carlos, con Germán, con unos chicos, que el problema de ellos es tal vez quebrar la muñeca en esta posición, ¿sí? Para la boleda de revés. Sobre todo cuando están parados en la posición de drive y lo que hacen es quebrar la muñeca. Entonces, paso uno, mostrar al alumno que la paleta va apuntada con el hombro, ¿sí? Y la forma de la paleta termina en forma de L, ¿se nota bien acá? ¿Bien? Forma de L. Cara abierta, porque vamos a enseñarle con slide en este caso, cepillando los dedos, hacemos de cuenta que nos cepillamos la yema de los dedos, de esta manera, escucha el ruido. ¿Sí? Entonces, lo primero que vamos a hacer es tratar de sacarles ese control que tiene con la muñeca, doblandola, perfilándolo bien, con la pierna de apoyo, que en este caso es la derecha, pero la boleda de revés. Y la terminación en forma de L, como una letra L. Entonces, lo vamos a dar con pelotas a la mano y usando el control, ¿sí? Vamos. Ahí. Vamos. Quedate, bueno, fíjense que la paleta termina en forma de L, el hombro apunta hacia donde va la bola. Vamos, bueno. Movimiento de pie continuo. Bien, dale. Vamos. Corto. Cortito, dale, dale. Dale, vamos. Cortito. Dale, cortito. Bien. Perfecto. Espero que les haya gustado y acuérdense que siempre el movimiento de la golea termina en forma de L y no termina en forma de L.